Alianza Lima acaba de empatar 0 a 0 en la siempre complicada ciudad de Santiago. Alianza Lima acaba de empatarle a Colo Colo de Chile y acaba de sumar dos puntos en la Copa Libertadores de América. Alianza Lima, ¿le dice adiós a la Copa Libertadores? Para nada. Alianza Lima, sumando este punto, creo yo que todavía sigue más vivo que nunca. Porque ha logrado sacarle, robarle puntos a un rival directo para pelear los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Alianza Lima hizo hoy un partido correctísimo desde el plano defensivo. Lo dicho, mucha gente quería ver a un Alianza jugar como juega en el torneo local. Mucha gente quería ver a un Alianza jugar como si jugase contra Los Chancas, contra Manucci, presionando yendo al frente. Y la Copa Libertadores, hermano, no se juega así. Estamos hablando de que Colo Colo, los zorroporteños nos llevan 11 y 10 millones de euros en plantel. Fluminense, ni te digo, más de 90. Entonces, estos partidos se tienen que jugar con inteligencia, sabiendo manejar los tiempos. Y Alianza Lima logra robar un punto que, con la de De Santis, con la de Cerna, tomando mejores decisiones, probablemente pudiéramos haber, quizás hasta poder traído algo más que un empate. El empate creo que era justo por lo que demostró Alianza, el plano defensivo, el plano del medio campo. Ya vamos a hablar ahorita, si os regalamos o no un tiempo con un jugador, lo tocaremos en un rato. Pero creo que es un gran resultado para Alianza. No es buenísimo resultado, es un gran resultado que nos mantiene con vida. El empate que nos mantiene con vida para seguir peleando en la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que dos partidos que vienen son de local. Bueno, Alianza Lima fue a visitar a Colo Colo en Chile. Quedó claramente empate el partido. Había dos incógnitas. Alianza Lima iba a jugar con Guamán o con San Delato. Alianza Lima iba a jugar con De Santis o con Barcos. Finalmente, terminó jugando con Barcos y con San Delato. San Delato para mí, junto con, creo que toda la defensa de Alianza, creo que San Delato, la defensa de Alianza, el medio campo, se metieron un partidazo. Probablemente he visto el mejor partido de San Delato desde que está en Alianza. Fíjense lo que te estoy diciendo. Mucho más claro con la pelota, decidiendo mejor. La verdad que me encantó el partido de San Delato. Pero bueno, Restrepo termina alineando. Todos pensábamos que iba a ser una línea de cinco, pero no. Línea de cuatro. Campos en el arco. Freites, Garcés, Zambrano y el señor Ramos. En el medio, Bigote, Catriel y Castillo. Por izquierda estaba San Delato, por derecha estaba Serna y de nueve estaba Hernán Barcos. Luego, por momentos, eso iba cambiando porque Alianza siempre muta, va mutando. Después San Delato estaba por izquierda, estaba por derecha. Después Serna estaba al lado de Barcos y así sucesivamente. Déjame decirte que Hernán Barcos hace un partido muy bajo. Muy bajo de Hernán Barcos. Le costó muchísimo a irse en el partido. Le costó muchísimo ganar una pelota. Creo que ganó una o dos a lo mucho. Pero, a mi parecer, creo que dejamos ir un primer tiempo con un jugador que no te marcaba, que no te presionaba. Uno veía en el primer tiempo como Colo Colo, que el once era prácticamente el que te di, salvo con la diferencia de que jugó volados en lugar de esa bala. Después el once fue el mismo, uno miraba y decía, la necesidad, perdóname, el medio campo de Alianza, como te hallaba facilidades Colo Colo para poder encontrar. Y uno por ahí decía, hay que meter uno más al medio. No, 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 no. La idea no es meter uno más al medio. La idea era presionar la salida. Si tú presionas la salida mal, vas a dejar un hueco. Ese hueco lo va a aprovechar el rival. Y eso es lo que decía Colo Colo. Trataban de salir siempre por donde estaba Hernán Barcos. Salían y Hernán se movía, dejaba un hueco y ahí estaba libre un conjugador. Y ahí tenía que salir escalonadamente a Alianza y dejaba huecos. Hoy nos generaron muchas, dos palos. En el primer tiempo lo dije, Colo Colo no es como cerro, no va a salir a atacar, atacar, atacar. Veinticinco primeros minutos nos metieron en un, prácticamente en un arco. Nos empezaron a meter veinte minutos. Y yo dije, la primera ola de veinte minutos y después a tocarla. Y dicho y hecho, en esos primeros veinte Colo Colo tiene dos clarísimas que saca Zambrano en la raya y después Campos en la línea. Campos se la saca, creo que a Falcón. Y Alianza comienza poquito a poquito a crecer. A tener un poco más la pelota, a tratar de tener una posición un poquito más larga, ¿no? Tampoco exagerando, porque Colo Colo tuvo setenta y cinco, setenta y cuatro de posición y Alianza veinticinco, veintiséis. Pero tenía la pelota, trataba de buscar balones largos a Serna, balones largos a Catriel. Una de esas, una polémica que hubo en el primer tiempo donde la gente pedía penal, pero no, claramente no lo fue. Pero, repito, ¿no? El primer tiempo, cuando Colo Colo se empieza a cansar y Alianza empieza a sentarse en el partido, aparece la figura de Freites, la figura de Zambrano, la figura de Ramos, la figura de Garcés, la figura del bigote, San Elato, Serna tiene chispazos, pero no decide bien. Le está faltando la toma de decisión, porque, porque robábamos en salida y Serna decidía mal. Primer y segundo tiempo decidió mal hasta la jugada de Sánchez, ¿no? Pero bueno, en el primer tiempo, como te digo, pasamos a puro en esas dos jugadas puntuales y la de Renato y la de Guillermo Paiva, que choquen el palo, que iba a ser un golazo, por cierto. Y poco más, ¿no? Después Alianza tuvo esa que parecía que era penal. Y en el primer tiempo prácticamente Alianza no logra atacar. Tiene uno o dos remates, pero algo tranqui, nada más. Llega el segundo tiempo y todo el mundo pensaba de que Hernán Barco debería salir, porque Hernán Barco no estaba haciendo nada. No te ganaba una pelota dividida, no te ganaba la primera pelota, no te ganaba nada. Nada. No te daba movimientos, no te daba, no te jalaba marca. Nada. Iba Falcón, o iba Falcón y Amor, o Prong y Saldivia, chau. Chau, Hernán. Le quitaban la pelota. Todo el mundo pedía a De Santis. Creo que el partido no era para De Santis. El partido era para un jugador que te presionara, te corra, 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 corra. Pero claramente no tenemos un jugador así actualmente en el equipo. Y bueno, lo que teníamos era a De Santis. Yo lo hubiese puesto antes a De Santis en lugar de esperar tanto tiempo. Igual Restrepo decide, lo coloca a De Santis. Creo que se entiende muy bien con Serna. Es más, ni bien entra De Santis, le da un pase con la cabeza a Serna para que Serna pique. Lo deja en ridículo. No sé si es Amor o Saldivia. Gana la raya, se mete al centro y claro, no había nadie en el medio. Tenía que patear al arco. Patea y le pega el bulto. Brian Cortés la saca y De Santis cuando tenía el rebote se resbala. Ahí ya Alianza Lima estaba diciendo que, ojo, me das espacios, te puedo matar. Luego Alianza Lima tiene un par de jugadas con Serna que tenía tiempo y suficiente para poder decidir mejor dejar solo a un compañero para no rematar al arco porque estaba muy lejos y siempre decidía mal. Tres ocasiones decidía mal y claro, Colo Colo empezó a meterse, empezó a meter, empezó a meter, empezó a meter, empezó a meter y claro, los primeros 15 minutos del segundo tiempo Colo Colo mereció ir ganando el partido. Tiene una jugada de justamente volados que literalmente arroza el palo, era gol eso. Luego Campos está siempre atento a una jugada creo que de volados otra vez en el primer palo. Campos respondiendo las que tenía que responder. Y después de esas dos jugadas Alianza no pasó más apuros, fueron intenciones de Colo Colo pero no se materializaba en nada. Alianza Lima estaba muy bien parado, como repito, entra De Santis, con Serna comienzan a hacer un poquito más de peligro en la defensa de Colo Colo. Y los minutos iban pasando, ingresa Rey, los minutos iban pasando, sale Sanelato, ingresa, ¿cómo se llama? Bueno, por Sanelato ingresa Rey, ingresa Guamán también, ingresa Moyano por Catriel y ya Alianza Lima estaba más parado, estaba mejor parado. Y ya cuando ya faltaba poco para acabar el partido, un minuto 91, luego de que Alianza Lima estaba defendiendo bien, estaba ganando bien el medio campo en las recuperaciones, tiene una pelota para Serna que se iba solo y Serna lo ve a De Santis y por primera vez creo en todo el partido, Serna decide bien. Le pincha la pelota a De Santis para que le quede con botecito. De Santis, al ver que estaba solo, se toma su tiempo, mide la pelota y en lugar de meterle un fierro con el empeine, con el empeine, decide colocar y la manda a la nube. Esa era la jugada del gol, la jugada que nos pudo haber traído los tres puntos probablemente. No digo que el empate sea malo, pero en esa jugada, en ese momento, De Santis tuvo en sus pies otra vez los tres puntos de Alianza Lima. Y está ahí lo que pecamos sobre cómo puede ser posible que desaprovechemos las oportunidades que tenemos. Son tres partidos ya en total que vamos desaprovechando oportunidades donde Alianza Lima tranquilamente pudo haberse traído algo más si fuésemos un poco más efectivos de cara al arco. Colo Colo hizo un gran partido, Vidal siempre intentando aparecer, Volados creo que fue el más jodido, Palacios también, el propio Leo Gil, Castellini también. Y poco, después los que entraron, Zavala no hizo mucho, Daniel Pizarro no hizo mucho, se lesionó a Paiva. La verdad que bastante controlado, Cepeda también lo mismo. Alianza Lima controla ya el segundo tiempo bastante y no le generan casi ningún peligro, salvo esa ala de Volados que roza el palo. Pero después poco más. Alianza Lima hizo un gran partido, partido bueno, se rescata un punto, se gana un punto. Y hace que Colo Colo pierda dos porque estaba de local. Alianza Lima sigue vivo. Alianza Lima todavía sigue peleando la clasificación octavos de final. Dos partidos trascendentales en Lima. Cerro Porteño y Colo Colo. De ganar los dos partidos. Alianza Lima tiene chances intactas de clasificar octavos de final. Un empate que sabe a mucho. Te leo en los comentarios, mi rey, para que me digas qué opinas. Y como siempre, arriba Alianza toda la vida.